Y se fusiona lo que era la Dirección de Desarrollo Económico y la Dirección de Turismo. Se fusionan ambas para formar la Dirección de Turismo y de Promoción Económica. En ese sentido también estamos controlando una reducción del 20% en lo que son direcciones de todas las áreas del ayuntamiento, así que un 20% en la reducción de jefarturas del departamento. Es importante señalar que este reporte que se está haciendo no va a afectar a los que tienen base o a los empleados y sindicalizados quienes van a continuar de manera loca. ¿Y cómo es que repite nuevamente su síndico? ¿Perdón? ¿Cómo es que vuelve a repetir cargo la síndico? No, bueno, la síndico no está repitiendo cargo. La síndico era tesorera de una administración, renunció en enero para ser parte de mi planilla y esta planilla fue buscada por los ciudadanos y ella resulta ser síndico. Muchas gracias. ¿Édico? Por supuesto, mira, hay un ahorro de entrada de alrededor de 27 millones de pesos en lo que va a ser esta administración. Estos ahorros, por supuesto, que pueden ser mayores porque hay datos que no se pueden quantificar, que no son mantenimiento de vehículos, celulares, entre otras cosas. En ese sentido, pues nosotros lo que queremos es que estos 27 millones sean usados, que nos estamos ahorrando el sueldo, sean usados para poder darle mayores beneficios, para que sean mejores programas, más apoyos, pero sobre todo hacer un comparativo. Estos 27 millones equivalen alrededor de 10 kilómetros de Aries, en la ciudad de Mérida. Equivale también a 1.5% de lo que es el presupuesto del catástrofe municipal. O sea, con este dinero podríamos mantener el catástrofe un año y todavía la mitad. También equivale alrededor de 11.000 de las que podríamos dar las horas. Y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Que esto que vamos a estar ahorrando en gasto corriente lo podamos utilizar en darle mejores servicios a la vida. Mauricio, ¿cómo le crees que lo pusieron? Las volvemos a repetir. Es la Oficiaría Mayor que desaparece. Lo que era el Instituto Municipal del Deporte, de la Piedad y de Salud. Se fusionan para crear lo que es la Dirección de Desarrollo Humano. Les aparecen tres direcciones para crear una. También lo que era la Dirección de Desarrollo Económico y la Dirección de Turismo. Las instituciones para crear la Dirección de Turismo y la Dirección de Turismo y la Dirección de Turismo. Angélica Arauco dijo ayer en una entrevista que usted le recomendó considerar llegar a un acuerdo con la empresa de visibilización por el tema de las urinarias para un plazo de pagos o algún acuerdo. ¿Usted qué dice al respecto? ¿Qué le responde? Cuando exista una sentencia definitiva o no existe, porque hay un amparo pendiente, estaremos tomando esas decisiones. El miércoles se presentó un estudio y diagnóstico sobre la juventud de Mérida. Se fusionó ayer. ¿Se tomará en cuenta ese estudio? Por supuesto, este estudio, así como los estudios, por ejemplo, que ha revisado también el mután, son la base de lo que van a hacer nuestras políticas públicas. ¿Se contemplan alzas en el impuesto predial 2 de España? Por el momento no tenemos alzas contempladas, pero bueno, esas son cosas que estaremos definiendo cuando realicemos el presupuesto. ¿Está concluida? No, perdón. ¿La comisión de la sesión? ¿Cuál es el mayor problema? 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 En términos generales, nosotros recibimos un requisito ordenado, hay temas que nos ponemos en el tema del apurantaje, que hemos platicado muy de cerca con la Cámara de Comercio. Tenemos temas que son recurrentes de la época del año, hasta la época de lluvia, hasta la época de marcha, como lo sabemos, pero creo que tenemos señales que recibimos un requisito ordenado, funcionando, que se nos va a dar el dinero de los alimentos. ¿Esto también debe de prepararse por el tema de las ciudades? Mira, estos años que nosotros estamos haciendo obedecen a un entorno económico a nivel nacional que es desfajable. Está anunciado que van a haber menos recursos para los domicilios, ya que arriba el precio de los dólares, cuando el precio de los 80 y 100 dólares, también tenemos el tema de la devolución, el dólar anda casi en 17-20. Entonces nosotros, de una manera responsable, estamos haciendo los apuntes que creemos convenientes para hacer una administración más eficiente, más eficaz, pero que también el precio de los alimentos. ¿Esto se ha encontrado alguna normalidad en la administración? Bueno, nosotros en este momento no hemos hecho la entrega de la sección informal. Nosotros en el proceso que vamos a fabricar, es en los informes que ha habido la Comisión de Transición. Esta Comisión de Transición es a todos los intereses directores de los padres de la Comisión, pero nosotros, el 27 y el 28 de este mes, estarán firmando lo que es la entrega de la sección. Tendremos 30 días en las administraciones. ¿Qué es la duda pública que se tiene en el tratamiento y las economías son una familia única y las demandas que tiene esta economía y todo el mundo? Bueno, ¿cómo van a hacer el tratamiento? Nosotros en tratamientos que necesitamos decir la administración para saber que hay unos casos de los documentos que son temas únicos. ¿Qué es la responsabilidad del presidente principal? ¿Cuánto les va a hacer la tuya? ¿Qué tiempo? ¿Qué se va a posturar que el responsable directo de ese presidente principal tenga que subir ese código? Bueno, yo no puedo especular, porque no tenemos casos concretos, no, pero si podamos hablar, no te puedo decir. Bueno, son públicos, pero no existen procesos en día de hoy. Y en ese sentido, cuando estemos en la administración y cuando tengamos el servicio, se va a posturar. ¿Qué podría que la administración actual debe tener continuidad? Bueno, en ese sentido, creo que el Ayuntamiento de la Ley de Termas Sociales ha realizado un buen trabajo, creo que en el tema de la mujer, en el tema de la cultura, en cuestiones como el refugio para mujeres, que es un éxito el tema de la noche blanca, entre muchísimos proyectos, vamos a tener que estar organizando uno a uno de los programas del Ayuntamiento, y es el momento que se está ejecutando a conocer los programas que continúan, los que no continúan y los que no continúan. ¿Perdón? Ya platicábamos, ya platicábamos, ya platicábamos, ya platicábamos, ya platicábamos, ya platicábamos en los casos de producción, vamos a poder seleccionar el documento, antes de tener una rada en la industria. ¿Cuántas tienen los secretarios que existen? Mira, los casos exactos no los tengo, en ese momento, hoy en día, en hablar del tema de las luminarias, es un proceso judicial que está en juego, en la situación normal, y son doscientos, ya sea la decisión como el instrumento, cuando pillamos los datos parecidos, lo daremos. Repite Irving Berlin como director de cultura, ¿qué se puede esperar de la cultura? ¿Qué se puede esperar de la cultura? Yo espero que la cultura sí ha sido un referente a nivel nacional, que proyecta Medica como un destino turístico, como un destino cultural, y que, por supuesto, se interviene a la calidad de vida de la cultura. Yo estoy haciendo un gabinete basado en cuestiones de talentos, cuestiones de gente que sabe hacer el trabajo, que lo puede hacer, y en la cual yo no resistí crecen muchos años, a ver mi familia. Para algo no, me va a preguntar, Raúl, pásalo, y se le ganan las elecciones para el pago. ¿En el fraude de la organización, ¿cuál es el objetivo de esta organización, donde ha dicho que van a hablar de 27 millones de personas? Nosotros estamos financiando a esta organización administrativa y más en el mundo de este mundo de la gran, En este sentido, nosotros tenemos que tomar las organizaciones responsables para alcanzar el planteamiento de la medida para el mejor. En este sentido, hemos planteado una organización administrativa que contempla la desaparición de algunas direcciones, la fusión de otras, que además tienen una relación del 20% en que son sus direcciones actuales en el planteamiento y actividades del planteamiento. En ese sentido, estimamos tener un ahorro de entrada de 27 millones de pesos que podamos enseñar a más mejores programas que debemos venir a la zona de la zona. Una pregunta más, ¿cuántas direcciones van a desequilibrar el museo y cómo queda la organización? Bueno, como platicamos hace un momento, y vamos a hacer una gran información, desaparece lo que es la historia mayor, lo que era el Centro de la Universidad del Instituto del Doctor, del Instituto de la Salud, se fusiona para crear la organización del desarrollo humana y se fusiona para crear la organización del desarrollo económico y la organización del turismo, se fusiona para crear la organización del turismo y la promoción del turismo. Raúl Basta nos acaba la gran investigación del turismo para el PAN, y dice que uno de los objetivos es enviar su PAN a la Gobernación de la Salud, que empieza a liberar como parte del alcalde y del resto del grupo del grupo del turismo. Gracias. Mira, yo en este momento he hecho un resultado, un ayuntamiento que le dé resultados a los mexicanos, que cumpla con su perspectiva. Por supuesto que va a tener una relación muy estrecha con el presidente de mi partido, pero a mí me toca hacer un ayuntamiento que se le dé resultados y que le dé resultados, y no es que se le dé el resultado. Gracias.